¿Qué más? Mira, ¿no? Mira, ¿no? ¿Qué está bien? ¿Uy, acuerdan, no? ¿De mangrín? ¿Qué está bien? ¿A ver? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.